Ahora las pandillas suplican piedad, nadie se burlará del pueblo salvadoreño, mira esta noticia y quedarás impactado con el final de la entrevista, al terminar este video estaré respondiéndote en los comentarios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia, y esto es lo que pasó hoy en El Salvador, así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información, y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete, esta noticia empieza así. Continúa el desarrollo a nivel nacional, pero también continúa la seguridad, y es por eso que en ese bloque también nos referimos a seguridad, y es que comunidades históricamente asediadas por la acción criminal de las pandillas, ahora viven una nueva realidad. De ahí que sus habitantes defiendan la estrategia de seguridad que les garantiza paz y tranquilidad. Cambio es notable, por ejemplo yo aquí donde estoy, puedo andar libremente y sin problemas. Ese sentir se repite en los habitantes del lugar, quienes ahora pueden compartir con sus familiares con paz y libertad que les fue negada en el pasado. Creo que lo importante para todos es la libertad, y antes no éramos libres en nuestro propio país. En la colonia Las Margaritas de Soyapango, las familias ahora dan fe del éxito de los planes de seguridad que se han implementado. Todo, todo era marginado, aquí mandamos más los mareros, que como puedo decir que el ciudadano. ¿Y ahora cómo es? No, hombre, ahora es tranquilo, se anda todo, puede meterse donde usted quiera. No, no, era terrible, sí, era cosa seria, pero no, estamos tranquilos. El comercio y el desarrollo también prospera en este sector que por décadas permaneció bajo el asedio de las pandillas. Y la verdad que sí, bastante, porque ya no hay extorsiones, que como había antes, entonces eso se ve realmente. Y ahorita lo que le puedo decir, que ahorita vivimos en una tranquila, si yo viví en el sistema, cuando yo vine aquí a esta casa, me tocó pagarles a los pandilleros 150 dólares les pagué para vivir allí. Las familias decidieron respaldar por cinco años más al presidente Nayib Bukele, tras formar parte de las elecciones del pasado 4 de febrero. Seguimos votando por él y vamos a seguirlo apoyando en todas las decisiones que él tome. Con respecto a la seguridad que nosotros vivimos acá, estamos más que excelentes. Ahora sí nuestros familiares ya nos pueden visitar. Está bueno, si pudiéramos votar dos veces, dos veces le dieron la... Gracias a estas acciones, el país está logrando lo impensable en todas sus facetas, convirtiéndolo en un atractivo turístico y de inversión extranjera. Uno de los principales propósitos de los habitantes de Valle Verde en otorgarle el voto de confianza al presidente Nayib Bukele fue garantizar la tranquilidad con la que ahora viven después de varias décadas en las que fueron azotados por la delincuencia. Toda mi familia, yo no iba ahí porque me sentía enfermita, sé cómo me siento ahorita, pero me dicen, mijo, vaya, me dijo, porque mire cómo estamos bien, me dijo, vaya, ahí me fui. Fui a darle el voto al señor presidente porque es un hombre pues que Dios ha puesto para servicio de la población, verdad. Su admiración es alta hacia el presidente Bukele debido a que jamás imaginaron que el flagelo de las pandillas se podía erradicar. No, me sorprendió, a todo el país sorprendió porque la delincuencia estaba muy grande, verdad. Y gracias a Dios uno puede ir a cualquier colonia y no hay ningún problema. Pues claro, nadie se podía imaginar un giro, 90 grados, verdad, nadie se lo esperaba. La verdad pues estamos bien como estamos ahorita. Otro de los sectores que fue blanco de la delincuencia es el distrito de Italia, donde sus habitantes sostienen que la figura del presidente Nayib Bukele les ha devuelto la confianza para vivir con un alto índice de seguridad. Le damos gracias a Dios por el presidente que nos ha mandado y el pueblo ha hablado y hemos elegido súper bien. Excelente presidente que tenemos el momento, sí, y esperamos tenerlo por muchos años más. Dado el éxito con el régimen de excepción y el Plan Control Territorial, varios países de Latinoamérica esperan replicar estas herramientas legales impulsadas por el Ejecutivo. En más información, un hombre que atacó con un arma blanca a otro mientras consumían bebidas alcohólicas en el departamento de Aguachapán fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil. El sujeto fue identificado como Humberto Castro, quien agredió con un corvo a otro hombre esto en Cantón Joya del Zapote, en el municipio de Atiquizaya. La víctima fue llevada a un centro asistencial con lesiones en su cabeza producto del ataque. Y también la Fuerza Armada de El Salvador informó que entregó a la Policía Nacional Civil al pandillero Jorge Antonio Muñoz Pérez, miembro de la MS-13, quien fue ubicado en el Cantón Los Isotes, en Quesaltepeque, La Libertad. Este sujeto pagará por los delitos de agrupaciones ilícitas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Walter Giovanni Ramírez Amaya, homeboy de la MS-13 que intentaba reclutar a jóvenes para ser parte de la pandilla en San Salvador. No vamos a tolerar este tipo de actos en nuestro sistema educativo. Nuestras escuelas se respetan, expresó Villatoro a través de sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos y un cordial saludo también a toda la gente que sigue al canal, a la gente que está conectada al chat y a los que nos están viendo en forma directa en este momento. Primero que nada, Arturo, hace unos días usted estuvo con nosotros acá en la noche. Estuvimos analizando las perspectivas de cómo se ve a El Salvador desde afuera. Pero me gustaría analizarlo desde un punto de vista en materia de seguridad, de lo que usted es experto, y que nos explique cómo se ve a El Salvador comparado con las situaciones que están viviendo algunos países tan críticas, como por ejemplo Ecuador, como lo que se está viviendo en otros sectores como Colombia. ¿Cómo se percibe a El Salvador desde diferentes países en cuanto a la óptica de seguridad? Bueno, El Salvador desde este momento está siendo un ejemplo de cómo se maneja el sistema de seguridad para brindar el apoyo a la ciudadanía en estas materias. Toda vez que generalmente los gobiernos anteriores, y me refiero a Arenas y FMLN, no hicieron absolutamente nada. Al contrario, abandonaron a la población. Pero al llegar el presidente Bukele y tomar el poder, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que llega con un plan de gobierno muy sólido, pero también con un plan de recuperación de las áreas que estaban tomadas prácticamente en todo el país, por las pandillas, por los grupos terroristas. Y se aplica lo que es el plan de seguridad y control territorial mediante un estado de excepción que en realidad muchos de los países que han tratado de implementarlo no han podido hacer porque este estado de excepción es objetado por el Parlamento o por el Congreso. Caso que no ocurre en El Salvador, toda vez que la Cámara de Legisladores sea aliado o se ha unido al presidente en beneficio de la población. Y ahí está la gran diferencia de cómo se van llevando adelante este tipo de situaciones. Cuando el Poder Judicial, desde el Fiscal Nacional al Poder Judicial, los jueces y fiscales están unidos en esta gran cruzada que lleva el gobierno para la recuperación de la seguridad del país y para beneficio de los ciudadanos, se ven los resultados al aplicar la ley como corresponde y eso es lo que ha logrado El Salvador. No así los demás países. Están tratando de hacer algo, pero falta que exista comunicación entre el Poder Judicial con el gobierno y, en este caso, el Congreso. Una vez que logren esas uniones, los demás países que están tratando de hacer algo van a lograr llevar adelante las medidas de seguridad como lo está haciendo El Salvador. A ver, Arturo, me surge la interrogante con un caso específico. Patricia Bullrich es actualmente la ministra de Seguridad en Argentina, fue candidata presidencial allá en Argentina y muchos apuntan a que podría ser incluso después de este mandato de Javier Milei es una de las cartas fuertes para volver a ser candidata. Actualmente ella es ministra de Seguridad, pero hace unos días decía en una entrevista en un medio argentino que ellos están tratando no de copiar, pero sí de adaptar el modelo de seguridad de El Salvador. Y ella decía, estoy en contacto con los funcionarios de Bukele porque estoy tratando de adaptar lo bueno a la realidad argentina. ¿Es esto posible? ¿Y podríamos ver esta idea de adaptarlo en diferentes países más allá de Argentina? Pero claro que sí. O sea, de todas maneras, cada país tiene sus condiciones particulares en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a los problemas políticos, en cuanto a la geografía propiamente tal del país. Por lo tanto, la copia exacta de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador no es posible, pero sí es posible copiar todo o adaptar todo lo bueno y lo que se puede llevar adelante en cada uno de los países. Lo que dice Patricia Bulli es una realidad toda vez que Argentina tiene otro tipo de problema independiente o muy diferente a lo que tenía El Salvador con las pandillas. Ellos tienen otro tipo de problema con los narcos, tienen otro tipo de problema con los piqueteros, tienen otro tipo de problema con sindicatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, hay que adecuar y el efecto Bukele, en el fondo lo que yo llamé el año 2022, cuando comienza todo esto, y yo viajo a El Salvador, ¿cierto?, a ver cómo se estaba llevando adelante la implementación del Estado de excepción y el Plan de Seguridad y Control Territorial, que comenzó en marzo del 2022, yo llegué en abril. En realidad, se tiene que ver con mucho cuidado y ahí yo dije que el efecto Bukele se iba a multiplicar en muchos países porque era algo que todo el mundo sabe que tenía que hacer, pero nadie se atrevió a hacer, excepto el presidente Bukele, que lo llevó adelante y con los resultados que ya sabemos con beneficio para toda la población. Por eso tiene más de un 80, un 94% ha llegado a tener de aprobación de la población por su gestión. Arturo, aquí la gente en El Salvador lo que está esperando es que ya el tema de seguridad no es que está resuelto porque la seguridad es un tema que nunca se va a resolver en ningún país del mundo, porque siempre va a haber, por eso existen de hecho los sistemas de justicia, usted no me dejará mentir que por eso existe y por eso están creadas instituciones como policías e investigaciones, pues siempre va a salir alguno como lo vemos aquí en El Salvador, pero lo que sí vemos en El Salvador es una respuesta rápida de las autoridades ante el menor incidente que se da de seguridad. Yo no sé si usted ha logrado ver desde allá, desde Washington, pero por ejemplo aquí es muy famoso el Tres Doritos Después. Es decir, alguien comete un delito, lo captan en redes y en cuestión de 24 horas la policía ya lo está presentando a la población como un capturado. Es decir, hay un estado funcional en El Salvador. Es que esa es la idea, esa es la idea general de maniobra y eso es lo que nosotros veníamos preguntando de la reacción inmediata que tienen que tener las autoridades cuando ocurre un hecho delictual. Cuando las autoridades aparecen ante pantallas diciendo que tomarán medidas y que se aplicará todo el rigor de la ley y no hacen absolutamente nada, estamos ante un estado fallido. En el caso de El Salvador estamos viendo que la voluntad que tiene el presidente Bukele en tomar las medidas en el momento, o sea, llevarlas de inmediato a efecto, es lo que produce resultado. Tenemos el caso, cierto, de este señor que es asesinado hace un tiempo atrás en el campo que no tenía mayor conocimiento la gente y el presidente Bukele hace desplegar a más de 2.000 efectivos de la policía para llegar a tomar detenido al delincuente. Y eso quiere decir que existe la voluntad de hacer las cosas bien. Bien, esa es la diferencia con los otros países que solamente van en promesas, se dan, cierto, en decir que van a aplicar las medidas y que se aplicará la ley, etcétera, etcétera, pero al final queda en absolutamente nada. El presidente Bukele ha mostrado que efectivamente, con voluntad y haciendo las cosas de inmediato, poniendo, cierto, las cartas sobre la mesa y tomando acciones, se logran los resultados efectivos como lo estamos viendo en este momento. Arturo, ¿cómo vislumbra usted el impacto que tiene la seguridad en la atracción de inversiones? Le menciono esto porque esto va íntimamente ligado a la pregunta anterior. La gente en El Salvador lo que está esperando es que hoy ya estuvo el tema de seguridad, pues la gente tiene una enorme expectativa, hay optimismo de cara al impacto económico que puede haber en los próximos cinco años, hoy que El Salvador es el país más seguro en todo el hemisferio occidental. Bueno, no nos olvidemos de que las inversiones extranjeras, sobre todo, van estrictamente ligadas a lo que el país puede ofrecer. Si un país ofrece seguridad política, seguridad social, estabilidad económica, seguridad en las inversiones, seguridad física, seguridad ciudadana, por supuesto que los inversores extranjeros van a ver a ese país como una muy buena opción para que sus capitales no corran real. Entonces, El Salvador en este momento está siendo una muy buena opción para los inversores extranjeros. De hecho, el año 2022 yo dije que iban a venir una gran cantidad de hoteles, la parte de turismo se iba a incrementar, que había que mejorar un poco las playas y en realidad eso se estaba haciendo. También todo lo que es la infraestructura turística es la que tenía que soportar esta avalancha que estamos teniendo ahora en El Salvador. Y más aún, ahora con nuevamente el presidente Bukele elegido para que continúe hasta una cantidad de años, cuatro o cinco años más, la inversión se va a ver fortalecida. Y los mismos salvadoreños de la diáspora inclusive van a volver a su terreno, van a volver a vivir al pocasito porque en realidad se están dando las condiciones óptimas para que la gente pueda vivir y pueda vivir bien, ya que la seguridad en el fondo es la que trae el desarrollo de los países. Y lo estamos viendo en El Salvador. Ahora, Arturo, unido a esto hay algo que me llama mucho la atención, y es el hecho de que además de que se esperen inversiones, además de que se espera el crecimiento del turismo, El Salvador es quizá en este momento, a la luz de los resultados, el único país de América que le está diciendo a su diáspora, a la gente que está afuera, en otros países les está diciendo, miren, vengan a invertir de regreso, aquí ya hay condiciones para ustedes. Es decir, El Salvador está empezando a promover una migración inversa, contrario a lo que pasa con otros países que expulsan por motivos que no pueden controlar a la población. Bueno, es que efectivamente esa es la condición que se está estudiando a nivel internacional del efecto que está produciendo estas medidas que se están tomando en El Salvador, que en realidad dejaron a la población en condiciones de que quienes habían salido producto de la guerrilla, primero que nada, cierto, del gran problema que tuvieron ustedes internamente, quienes salieron en realidad desde El Salvador producto de las pandillas, de las mafias, están volviendo porque ahora las condiciones están para radicarse nuevamente en el país. Mire, la gente emigra porque no hay posibilidades económicas, pero también emigra porque no hay condiciones en la seguridad, cierto, y tiene miedo. Pero cuando esas condiciones vuelven, y en realidad la gente puede desarrollarse, puede iniciar situaciones de comercio, de creación de nuevas empresas, y en realidad de vivir con tranquilidad en el país, la gente va a volver porque nadie quiere estar fuera de su terruño, la gente sale obligada del país, pero todos están pensando en retornar. Y eso es lo que estamos viendo en El Salvador. Yo en reuniones en Washington, D.C., en Virginia, en Miami, en distintas partes con la comunidad salvadoreña, todos desean volver al país, todos desean regresar al pulgarcito, porque ahora están las condiciones. Han ido de viaje como de vacaciones, han podido visitar a las familias, pero también han visto que pueden hacer ellos mismos inversiones en el país. Y eso es lo bueno, y eso es lo que tienen que copiar los demás países. Arturo, ¿qué está pasando en los otros países de América que pareciera que en vez de ingresar en esta dinámica positiva como la que pasa en El Salvador, pues están ingresando a una dinámica totalmente opuesta? El Salvador, el presidente Buckele ha hecho cosas bastante buenas. Por ejemplo, el retirar a todas las instituciones internacionales que se inmiscuyen en el país con la finalidad de lograr algunos dividendos políticos y económicos. Me refiero a las Naciones Unidas, me refiero a la OEA, me refiero a todas las ONG, por ejemplo, de derechos humanos, que se inmiscuyen en los países, pero que los derechos humanos de los delincuentes, de los terroristas son primeros para ellos porque tienen unos dividendos económicos. El presidente Buckele, ¿cierto?, aplicó las medidas necesarias para que estos organismos no funcionen en el país, y así los derechos humanos de las víctimas son las prioritarias. Ese es el camino. Ahora, en los otros países que están gobernados prácticamente, y tenemos que decirlo por gobiernos de tendencia de izquierda y gobiernos globalistas, eso no pasa. ¿Por qué? Porque ellos generalmente hacen una alianza no escrita a espalda de los ciudadanos con el LUM, con el crimen organizado transnacional, con el narcotráfico, con los terroristas y se incrementa la corrupción. ¿Qué es lo que pasa con eso? No se aplica la ley como corresponde, los ciudadanos están con miedo, tienen que estar, ¿cierto?, escondidos dentro de sus casas y no hay desarrollo en el país. Por lo tanto, esta es una tendencia netamente del pensamiento de izquierda y ahora progresista, porque lo que ha dicho el presidente Buckele, inclusive en sus participaciones en diferentes foros, sobre todo lo último que dijo en Guatemala, el presidente dijo bien claro, aquí ya no existe la derecha ni la izquierda, sino que ha nacido una nueva forma de hacer política y es lo que está mostrando él y efectivamente lo que estamos viendo nosotros con estos movimientos patriotas, los movimientos nacionalistas, los movimientos integradores de ciudadanos, ya no quieren saber nada con la derecha, con la izquierda. ¿Ustedes piensan que en El Salvador la gente quiere saber algo de ARENA o quiere saber algo del FMLN, que son movimientos de izquierda? No, la gente ya no quiere más de eso, se cansó, no quiere más de ese tipo de política, por lo tanto estamos viendo que la política actual está cambiando y el presidente Buckele lo está demostrando. Artur, es que hay elecciones en los Estados Unidos y todo apunta a que si, por ejemplo, por mencionarte algo, gana Donald Trump, podríamos tener un apoyo como el que ya se vio en el primer mandato de Trump hacia el gobierno de El Salvador y esto podría traer alguna repercusión positiva a la economía. Arturo, ¿cómo analizas tú esto desde allá, desde los Estados Unidos? Siempre la esperanza de todos los países y los grupos, ¿cierto?, que son patriotas, los grupos que defienden la soberanía de cada uno de sus países está pendiente en lo que va a pasar este año, ¿cierto?, con las elecciones y todos están apostando a que el presidente Trump gane nuevamente. Toda vez de que van a haber cambios muy profundos. El presidente Trump tiene una visión muy especial con Latinoamérica y yo creo que en este momento va a venir un impulso. Eso sí que tienen que haber unos cambios profundos también en los demás países. Países que están cooptados por la izquierda, países que están, cierto, siendo gobernados por izquierdistas y globalistas y es ahí donde está el grave problema, porque están obedeciendo a intereses foráneos, a intereses de instituciones que se inmiscuyen en los países, como decía anteriormente, y donde crean el caos y la desestabilización. Por ejemplo, el caso que está ocurriendo en los diferentes países latinoamericanos con respecto a la apertura de fronteras, cosa que tiene controlado El Salvador, pero perfectamente bien. Entonces, cuando nosotros vemos que El Salvador tiene las puertas de la casa bien protegidas, cuando vemos que El Salvador tiene la casa ordenada y que más aún El Salvador tiene la casa con seguridad, todo el mundo quiere vivir en esa casa, porque nadie quiere vivir en el caos, nadie quiere vivir, cierto, en la incertidumbre de que tú vas a salir a comprar el pan y los pandilleros te van a matar, o los delincuentes te van a matar, o te van a raptar, te van a secuestrar. Eso no pasa en El Salvador en este momento y eso es lo que aspiran todos los movimientos nuevos, todos estos movimientos emergentes, estos movimientos patriotas, estos movimientos nacionalistas, de que ya se cansaron de que la antigua política esté imperando en todos nuestros países y si no que ya quieren una nueva política y la imagen de la nueva política o cómo se hace una nueva política la tenemos en El Salvador y por eso mucha gente está tratando de seguir, copiar o adaptar a sus necesidades lo que está haciendo el presidente Bukele. ¿Podría convertirse en algún momento El Salvador, Arturo, en el centro logístico, por llamarle de cierto modo, y en el centro de conexión de la región centroamericana a partir de los resultados que está teniendo? Y cuando digo centro logístico y de conexión en materias económica, política y seguridad, ¿podría llegar a eso o ya está camino a hacerlo? Yo creo que El Salvador ya está camino a hacerlo y lo puedo decir con propiedad, El presidente Bukele es un gran integrador regional de todo lo que es Centroamérica. No nos olvidemos que cuando presenta esta idea de unir comercialmente como la Unión Económica Europea la Unión Económica Centroamericana en que él plantea claramente que sería un tremendo logro poder unir a los siete países centroamericanos en un solo conglomerado para hacer transferencia tecnológica, para hacer transferencia en la parte de formación académica, para hacer transferencia científica, para hacer transferencia en la agricultura y en todo lo que tiene que ver el comercio. Entonces, cuando se tiene esa referencia y el presidente Bukele lanza esa idea y ahora está dando vuelta, lo más probable es que en un par de años podamos ver ciertos algunos logros en la conexión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, la apertura de fronteras para que puedan ciertos los ciudadanos de esta área movilizarse libremente entre todos estos países nos está demostrando de que efectivamente El Salvador está dando como el punto inicial de alguna revolución muy grande en la parte comercial y que van a ser ciertos puntos de partida. El Salvador va a ser el punto de partida de esta gran transformación en Centroamérica no me cae la menor duda. A ver, Arturo, hay una cosa que no podemos medir porque todo lo que tú nos estás explicando sí se puede medir. El índice de homicidio, el crecimiento económico, todo esto puede ser medido con números, pues, pero hay algo que no podemos medir y es la confianza de la población muy a pesar de las encuestas, pero hay un factor de cuando la población siente confianza en sus instituciones. Me imagino que tú has tenido la oportunidad de hablar con salvadoreños allá en los Estados Unidos. ¿Qué te han expresado ellos en torno a ese orgullo? Antes, y te lo explico para que tú lo sepas, a los salvadoreños cuando estábamos fuera del país y ustedes que nos están viendo desde allá del exterior no me dejan mentir que nos decían el país de las maras porque así nos conocían, Arturo. Pero de pronto a los salvadoreños como que ha cambiado mucho esa identidad nacional y me gustaría saber de tu conocimiento, de tu experiencia con los salvadoreños, ¿qué es lo que has percibido desde afuera? Mira, no solamente desde afuera con reuniones, con grupos de salvadoreños, sino que en mi viaje al salvador, estando en Tecoluca, Zacatecoluca, en Santa Ana, en Puerto de la Libertad, San Miguel, etcétera, etcétera, inclusive en el Mozote y en Chalatenango, la gente está muy agradecida de la gestión del presidente Bukele y eso no hay que desconocer. El presidente Bukele tiene una aceptación de sobre un 90% en la gran mayoría de la población y eso en realidad nadie lo puede desconocer y eso ha llegado a que el presidente sea considerado uno de los mejores presidentes del mundo para no caer, ¿cierto?, en decir que prácticamente de acuerdo a esa aceptación a nivel internacional vendría siendo un presidente que tiene la mayor aceptación a nivel mundial. El presidente ha elevado a estándares que en realidad nadie se lo imaginó al salvador. El salvador de ser el país más peligroso del mundo, el más violento del mundo, en este momento el salvador es un país referente de cómo se maneja la seguridad y es el país más seguro de toda la región. Inclusive, ya va dando el ejemplo en la aceptación que tienen los ciudadanos con respecto a sus instituciones. En este caso, por ejemplo, me voy a referir a lo que es la Policía Nacional Civil de El Salvador que de acuerdo a la apreciación y de acuerdo a las estadísticas de empresas internacionales que no están dentro de El Salvador ha catalogado a la Policía Nacional de El Salvador con un punto más arriba que la misma policía de los Estados Unidos y Canadá y eso quiere decir que se ha logrado un trabajo pero fenomenal con todo lo que se está haciendo. Por lo tanto, ¿cómo lo ven los pobladores? Tanto fuera, los ciudadanos fuera de El Salvador como los ciudadanos propiamente tal dentro de El Salvador es que esto se ha llevado de la mejor forma posible por eso es la confianza en el voto al presidente Bukele y también por eso es la confianza en el voto a los diputados en este momento que estamos viendo todo este proceso de reconteo de votos. Esa es la idea. El presidente, cierto, ha logrado que los salvadoreños se unan como uno solo para sacar adelante el país pero con seguridad, con desarrollo, con respeto como se está viendo en este momento en El Salvador. Arturo y los salvadoreños cuando hablan contigo ¿qué expectativas tienen en torno a regresar en algún momento a El Salvador? Siempre. Mira, de hecho, ahora en marzo para que ustedes sepan va a llegar una avalancha de gente y ya a fin de año se fue muchos salvadoreños que jubilaron acá en los Estados Unidos se fueron ya a vivir a El Salvador. Se compraron sus propiedades, están ahí, están armando negocios pero ahora de acuerdo a los antecedentes que tenemos en marzo va a ir otro grupo de salvadoreños que van a ir pero no a vivir definitivamente sino que van con la perspectiva de hacer negocio, de crear cierto algún tipo de desarrollo en el país porque las condiciones se dan y bueno, la mayoría dice que sí, ellos van a volver una vez que terminen sus gestiones acá y unos muy jóvenes inclusive están pensando en regresarse a El Salvador porque las condiciones se están dando para que ellos puedan desarrollarse como corresponde en el terruño ese terruño que la gente no quiere abandonar y que tarde o temprano siempre sueñan que van a volver y El Salvador está pasando, están volviendo por eso lo que decías tú esto de la inmigración inversa es lo que estamos viendo en El Salvador la gente ya no se quiere ir al contrario quiere volver Arturo, hace unos minutos y esto para tu conocimiento hace unos minutos acá hemos confirmado ya que con los resultados del Departamento de la Libertad Nuevas Ideas se ha alcanzado la mayoría calificada y faltan todavía los 16 diputados del Departamento de San Salvador en los que una proyección que hemos hecho acá en Voto Nación apunta que podría llevarse los 16 nuevas ideas que faltan en San Salvador pero en el catastrófico caso de que se instalara así como está la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas ya tiene mayoría calificada es decir que ya tiene para darle soporte a los grandes proyectos del presidente Bukele en vista de ello te pregunto ¿cuál es el reto de aquí para adelante en los próximos años en El Salvador hoy que ya aseguró su gobernabilidad? Mira lo que tenemos que tener claro es que había dos bastiones bastante importantes que fueron ganados ya por el presidente Bukele o por nuevas ideas como le quieran llamar que era el caserío el mozote que siempre cierto estuvo a cargo del FMLN de hecho hasta la última votación el presidente Bukele estuvo tuvo o obtuvo menos de un 50% pero ahora ya arrasó en el mozote ya lo perdió FMLN también cierto con Chalatenango que también era un lugar complicado también el presidente Bukele ya tiene la máxima aceptación por lo tanto lo que va a pasar en San Salvador que va a ser yo pienso que una extensa jornada a lo mejor no terminan hoy día van a terminar mañana con respecto a eso pero yo creo que efectivamente va a haber un triunfo rotundo muy grande los grandes perdedores aquí son con arena y FMLN y lo que le espera en este momento al Salvador es que los proyectos que tiene el presidente Bukele y que poco a poco nosotros nos hemos ido enterando y hemos visto cierto cuáles son las ideas a futuro que tiene el presidente se van a llevar adelante porque cuenta con la gran mayoría en lo que es los diputados por lo tanto se le va a hacer más más llano el camino para que él pueda lograr esos objetivos y eso no solamente es un objetivo del presidente Bukele sino que aquí aquí está en juego todo el desarrollo para la felicidad para la armonía para que la gente del Salvador vuelva de nuevo a tener fe en que las cosas se van a hacer bien y como corresponde a ver Arturo hay algo muy importante en todo lo que tú estás mencionando es el arrebato de los bastiones históricos de los partidos tradicionales y te quiero contar otro importante en Son Sonate por ejemplo un departamento del occidente salvadoreño Arena había obtenido de forma ininterrumpida al menos un diputado desde 1994 es decir hace 30 años exactamente que Arena siempre tenía un diputado ya en este 2024 se rompe es decir básicamente en el 2019 hubo un quiebre del bipartidismo pero en el 2024 se finaliza por completo el tema de la pertenencia a estos dos partidos si bueno eso quiere decir efectivamente que la gente se dio cuenta de que las promesas las promesas de los partidos políticos sobre todo los partidos políticos de izquierda son puro humo es decir prometen mucho pero al momento de llegar al poder no cumplen absolutamente nada y la gente se dio cuenta de eso el presidente Bukele dijo vamos a hacer esto y lo hace y eso es lo que la gente está pidiendo la gente está pidiendo un cambio profundo y la gente más que promesa está pidiendo acción o sea que se hagan las cosas faltan situaciones que mejorar por supuesto falta trabajar en lo que son obras públicas falta trabajar en lo que son mejoramientos de caminos de caminos vecinales caminos que están más alejados de los centros urbanos pero eso todo viene con el tiempo o sea el presidente Bukele en cuatro años tampoco puede hacer milagro pero ahora con esta cantidad de tiempo que viene hacia adelante va a poder mejorar todo eso que quedó pendiente y además el mensaje yo lo tengo más que claro que con esto el pueblo salvadoreño sabe que las cosas ciertas tienen que hacerse y las promesas que se dicen de muchas maravillas nunca van a ser verdad ahora lo que se le recomienda a la gente del Salvador a los diputados y al mismo gobierno es que vayan viendo a quien ya desde esta votación desde esta votación ya vayan viendo quien va a seguir la senta del presidente Bukele para continuar con este plan de desarrollo del país en seguridad y en armonía para los ciudadanos porque esto no puede pararse aquí hemos visto ciertas sugerencias de candidatos que quedaron ahí ya en el pasado pero que decían que si ellos llegaban al poder iban a liberar a los pandilleros o sea ¿de dónde pueden pensar ese tipo de estupideces? cuando la gente piensa así y los pobladores ven que en realidad en vez de avanzar se retrocede lo importante es en este momento ver cómo continuamos en la senda del desarrollo y eso es lo más importante para el ciudadano un tema un tema que aquí es sumamente importante porque es sellar y ponerle fin definitiva al tema de las pandillas es este juicio que impulsan ya las autoridades denominado los juicios de la postguerra contra en este momento son 492 todos los líderes los cabecillas de las estructuras terroristas en este caso de la MS-13 van a ser juzgados por cada uno de los crímenes de la estructura ¿cómo ves tú este proceso Arturo en tu calidad de experto en seguridad? Bueno es lo que tiene que venir y es como tiene que ser toda vez de que anteriormente teníamos una justicia que era claramente corrupta había jueces prevaricadores y que en realidad funcionaron en base a las preventas y a las coimas y a todos estos acuerdos que llegaban con estas bandas delictuales para que no caigan detenidos ahora con esta nueva forma de gobernar lamentablemente para ellos van a tener que pagar conforme lo que dice la ley si aquí mira en cualquier país cuando la ley se aplica las cosas funcionan los delincuentes son controlados y todo lo que es la parte criminalidad es reducida a su mínima expresión cuando no funciona eso vemos un aumento en la delincuencia vemos un aumento en la criminalidad vemos un aumento en la violencia y vemos un aumento en la población que no se atreve a hacer cosas ni a salir ni a crear nada por temor a lo que le pueda pasar es justo que aquellas personas que cometieron delitos de todo tipo inclusive los delitos más graves se han juzgado de acuerdo a cada uno de los delitos que ellos cometieron y eso no estaba ocurriendo veíamos una puerta más que giratoria en El Salvador donde de pronto caían detenidos algunos delincuentes las pocas veces que caían detenidos pero los veíamos que estaban libres nuevamente a las pocas horas o al par de días porque los jueces la justicia no actuaba como corresponde y había una serie de intereses ahí por los cuales los dejaban libres ahora con estos juicios que se van a llevar adelante Dios mediante se va a cerrar ese ciclo de corrupción que había anteriormente y los pandilleros estos delincuentes estos terroristas van a recibir la pena justa que le corresponde y como te digo cuando uno no comete ningún error no tiene nada que temer cuando la gente cae en este tipo de delitos criminales como estaba ocurriendo en El Salvador tienen que pagar lo que tienen que pagar y algunos van a estar en las cárceles que son de para reo normal y los otros estarán en el centro de confinamiento contra el terrorismo que son los más avisados y los que han cometido los crímenes más horrendos van a tener que pasar ahí pero la otra cosa que hay que rescatar aquí es algo muy importante el SECOC el centro de confinamiento contra la corrupción la corrupción la cárcel para los corruptos porque los jueces que no aplicaban la ley como corresponde es porque estaban corrompidos o eran corruptos y por lo tanto había ahí algún manejo no autorizado y fuera de la ley con respecto a cómo se manejaban estas cosas por lo tanto esta nueva cárcel para las personas los corruptos es un muy buen ejemplo que también deben seguir todos los demás países porque mientras tú no pares la corrupción dentro del gobierno dentro de las instituciones sean estas cuales sean van a haber problemas y se van a saltar la justicia y no se va a poder aplicar la ley como corresponde por lo tanto las cosas se están haciendo bien y tienen que hacerse bien y con mano dura caiga fin caiga ese es el mensaje que se le tiene que enviar a toda la población porque el asunto no es solamente para un lado aquí es la ley pareja no es dura aquí nadie está por sobre la ley por lo tanto todos van a tener que pagar como corresponde Arturo aquí en El Salvador y esto te lo digo con conocimiento de causa no es una experiencia que nos hayan contado pues la verdad es que la gran mayoría de salvadoreños hemos tenido o tenemos experiencias negativas en algún punto con las pandillas experiencias que contar pero aquí en El Salvador la gente vivió presa por más de 30 años en sus propias comunidades es decir no podían habían calles que no podían cruzar habían lugares donde no podía entrar un delivery a entregar comida rápida no podían caminar en algún lugar no podían ir a algún mercado a comprar porque estaba en territorio de otra pandilla es decir esa era la sociedad de la que venimos nosotros pero ¿cómo va a ayudar a esa sociedad el hecho de que cerremos esta etapa con estos juicios de la posguerra? Bueno que la gente se va a dar cuenta de que efectivamente las medidas anunciadas por el presidente Muqueve y ahora aplicando la justicia y aplicando la ley como corresponde los delincuentes van a recibir las penas que están estipuladas en la legislación salvadoreña y van a tener que pagar con cárcel la cantidad de tiempo que dictamina la ley por lo tanto no van a salir y la gente va a tener la plena seguridad que la cantidad de años que le den a cada uno de estos delincuentes sobre todo a estos 492 líderes pandilleros que yo espero que le caiga el máximo de los años y el máximo del peso de la ley para que así no vuelvan a provocar el daño cierto tremendo que le hicieron a la población salvadoreña y yo creo que con esto se cerraría una gran etapa y el pueblo salvadoreño ya sabiendo la cantidad de tiempo que van a pasar estos terroristas pandilleros en la cárcel tras la reja le va a dar la tranquilidad para seguir haciendo sus vidas en armonía y como corresponde a cualquier ser humano que quiere vivir de la mejor manera posible Arturo ¿cómo evalúas tú esas críticas que hacen algunas ONG? voy a mencionarte alguna como que las hace por cierto desde allá desde Washington que está quizá de paseo una o dos veces en El Salvador pero nunca han estado aquí viviendo lo que vivimos aquí me incluyo dicen que no es incluya pero en esto si me incluyo que vivimos todos aquí en El Salvador ¿cómo evalúas tú esas críticas? Mira no nos olvidemos que en realidad estos son palos de ciego que están dando las ONG y estas instituciones internacionales toda vez de que ellos reciben un gran aporte económico por supuestamente el trabajo que ellos están haciendo en la defensa de los derechos humanos pero también no es menos cierto que la defensa de los derechos humanos que estas instituciones hacen lo único a los únicos que defienden son a los pandilleros a los terroristas y las víctimas reales que sufren este fragelo provocado por los pandilleros y por los terroristas no reciben ayuda absolutamente de nadie entonces es como el mundo al revés estoy completamente de acuerdo de que hayan sido expulsadas del país que no puedan entrar porque reclaman porque en realidad no pueden entrar al país cierto a mentir porque en el fondo ellos se van a ir a hablar con los pandilleros se van a ir a hablar con la familia de los que están presos van a hacerse las víctimas las personas cierto para que la comunidad internacional piense que el salvador cierto está viviendo bajo una tragedia o bajo un estado cierto dictatorial siendo que no así porque ellos están acostumbrados entonces no me cabe ninguna en realidad admiración que ellos estén reclamando así como hay varios periodistas que están cierto en contra y otros que inclusive decían que los pandilleros eran una necesidad social o sea cada estupidez que sale en realidad es porque la gente necesita tener protagonismo y necesita de alguna manera llamar la atención para recibir dinero y en el fondo todo esto es negocio Arturo te agradezco por haber estado con nosotros en esa entrevista acá desde Voto Nación 2024 en El Salvador es un gusto que siempre nos acompañes pero claro que sí con todo agrado y sobre todo para mi querida gente del Salvador ya vamos a estar visitándonos nuevamente más pronto de lo que ustedes quieren o creen así que vamos a estar de nuevo recorriendo las calles ahora con una nueva visión de cómo va desarrollándose El Salvador con seguridad y con armonía para todos los ciudadanos así que esperamos vernos ahí en vivo y en directo gracias Arturo por acompañarnos era Arturo Grandón un experto en materia de seguridad en combate al terrorismo y también en labores de inteligencia hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga y suscríbete